Hola, vamos a x-comear un rato más, pero bueno, hoy el live stream no va a ser muy largo, pero vale. Cosas. Al final la semana que viene sí que puedo hacer live stream. Seguramente sábado y domingo, o solamente sábado o solamente domingo, no lo sé. Puede que ambos días. Pero después de eso, lo que viene siendo en principio de agosto, ya diré cuándo puedo hacer live stream, porque hay una temporada DJ que no voy a poder hacer live stream. Eso es todo. Vamos a hacer cosas. Primero, no tengo anillo de resistencia. Eso es bueno. Así que no puedo hacer operaciones, aunque la verdad es que van a fallar todas, macho. Aquí las han nerfeado un huevo. Y con la suerte que tengo las fallo todas también. Segundo, porque estamos estableciendo contrato en Australia también para aumentar mis opciones, aunque la verdad es que primero debería intentar, honestamente, hacer Sudáfrica. Ya está la vigilancia en dos. ¿Y la fuerza en dos? Hijos de perrilla. ¿Sabes qué? Australia. Me gusta Australia. No estaba la fuerza en dos el otro día. Pero como técnicamente están cerca estos dos terrenos, pueden mover tropas entre ellas relativamente fácil. Pero claro, no puedo intentar irme a un contacto que esté a dos de distancia de la base, porque al no tener comunicación entre ellas directa, o sea, no tener con la base y no tener torres de comunicación, también me cuesta muchos datos, no me lo puedo permitir, aunque ganamos muchos datos el otro día. Pero bueno, todavía me estoy planteando si esta partida falla, lo cual es probable. Desactivar alguno del... Es que lo de hacer las partidas perfectas, vale, es difícil. Pero por otra parte, quita... Wow, parece que desestabiliza un poquito el balance nada más. Ya veremos. Vamos a intentar investigar esto, y creo que esto es fin de mes. Ha conseguido grandes progresos en el mundo de los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Sí, hemos hecho cosas el último mes, pero ha sido muy lento, y por lo tanto, mira, todavía te... Nos libramos del infiltrado. ¿Por qué me siguen quitando nueve dineros? ¿Hay otro infiltrado? ¿Otro infiltrado que ayudó a librarse del primer infiltrado? Oh, tenemos un... ¡No! En la nueva región hemos dejado de conseguir recursos. He puesto dos personas a conseguir recursos en la primera región. ¿Tenemos un infiltrado también? En... 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 En Sudamérica. He olvidado en qué zona estamos. Pero sí. Interesante. O sea, que posiblemente dentro de poco aparezca otra misión de librarnos del infiltrado... De la primera... De la región original. Imagino que no nos robaban dinero, porque no estábamos consiguiendo dinero... En la primera región antes, pero bueno... Nos lo ordena, comandante. ¡Ah, sí! ¡Utilizaremos nuevos medios para atacar a los ancianos! Creo que he deshabilitado... Esa visión. Lo de a fin de mes, cuando te dejan hacer una operación... Las ventajas de los aliados, de los templarios, segadores y guerrillos, las he desactivado. Ya veremos si en el futuro las vuelvo a activar, porque es que es... No sé, es muy... What of the Chosen, es un poco lo suyo, pero... He probado a desactivarla... Esta vez, en este ciclo de partida. Así que vamos a ver. Localizar facción. Vamos, no tengo ninguna esperanza de poder localizar facción. Podríamos intentar... 47% de fracaso. Obtener datos. 19 datos. Merece la pena librarme de dos soldados. Los novatos. Para obtener datos, incluso a un novato lo estamos llevando ya a la misión. Tú. ¿Quieres ser amiguito de alguien? Thomas Harris. ¿Quién es Thomas Harris? Tenía que haberos puesto los nombres. Me arrepiento de no haberos puesto los nombres como el mote. Porque en estos menuses me pone solamente el nombre sin el apodo de la gente. Y preferiría que me pusiera el apodo solamente, si te lo digo. Porque os he puesto el nombre a vosotros. ¿Quién es Thomas Harris? Si se puede saber. Y creo que está de misión. O muerto. O en alguna... ¿Dónde está? Toma. Ballestero verde. Con heridas tengo... Una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Seis personas con heridas. Por suerte la semana que viene vienen dos. Ballestero verde y... Crinson... Borkad. A estas alturas ya ni nos acordamos de su clase ni de su nada. Ah, infantería. No está mal. Ajá. ¿Alguien está disponible? Dara Connolly. Juan Carlos Delgado. Infiltrándose. Heridas moderadas, por supuesto. Te puedo llevar con persona al azar que creo que no me va a hacer falta. Que va a ser posiblemente Enedain. Aunque no parece que... Ninguno de ellos tiene superamistad contigo. Creo que nadie te quiere. ¿Y tú por qué estás para evolucionar? Si estás en el refugio. Ah, pues luego te mejoro. Mejoro el del refugio. ¿Qué cosas? ¿Y no te subí el nivel? Ok. Luego te lo subo. Vale. Esta combinación es una mala combinación. ¿Pero nos baja algo el riesgo? 31%. 17% de emboscada. Necesitamos más soldados, pero no tengo dinero. Si en esta recompensa por hacer la misión perfecta me hubieran dado dinero, en lugar de haberme dado datos, casi lo hubiera preferido. Puedo vivir sin Australia un poquito más de tiempo. Pero ese dinero me hubiera hecho bastante bien. Sobre todo para coger soldados. Porque me faltan... Esta misión no es súper necesaria de hacerla, pero... ¿Por qué no? Podría evolucionar bien. No hemos terminado de contratar la célula. No quiero abandonar la zona. No quiero investigar eso. No tengo prisa para investigar eso. Por cierto, me gusta el nombre de la operación encubierta. Shadow Ops, Dragon, no sé qué. Os voy a decir una cosa. Si tenemos que reiniciar la partida una vez más porque fracasamos esta partida... Creo que la siguiente vez... Lo voy a poner en inglés. Por lo menos una vez. Solamente para ver si todas estas cosas no ocurren. Si algunos de los mods no están preparados para jugarlos en otros idiomas que no sean en inglés. Que es posible, me temo. Porque siempre hay algunas cosillas de... Esto no está bien hecho. Esto se ve como raro. Y aquí aparecen códigos que no deberían... Pero vale. El nombre de la clase. En lugar de ponerte la clase te pone todo el código de la clase. Seguramente sea algo de eso. Pero bueno. Australia, sí. El campo de pruebas está listo, comandante. Podemos construir un conector. Esa va a ser la subida de dificultad. No lo sé. Pero desactivaré algún otro modificador del inicio seguramente. ¿Por qué se ve esto oscuro? Vale. Proyectos. No quiero más soldados. Quiero recuperar a Meneillos. O sea, a Foyicle. Y a otro a lo mejor le llamo Meneillos. No he llamado a ningún ship Meneillos todavía. A lo mejor puedo llamarle a un Spark Meneillos. Siempre me gusta tener alguno que se llame Meneillos. Ok. Ok. Algo me dice. Oh. Oh, Mex. 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 ¿A quién queremos cortarle los brazos y las piernas? No tengo dinero suficiente. ¿Tres de dinero? Voy a tener dinero suficiente. Podemos tener cosas frescas. Droides frescos. Y mechs frescos. Y un montón de polleces. Me encanta lo de ver que te desbloquean las cosas. Pero me spoilean así. Mira, vamos a conseguir cosas con poderes frescos. Podemos desbloquear por fin las cajas de botín. Increíble. Campo de pruebas. Jamás, jamás, jamás en la vida he creado un campo de pruebas tan temprano. Pero ahora... Oye, ¿se pueden poner soldados? Para convertirse en mechs. Me gusta. Ingeniero. Ingeniero. Ah, mierda. No requiere científicos. Pensaba que ponía científicos. Estoy ciego. He asumido que ponía... Podríamos hacer Sparks super mega baratos. Por cinco suministros solamente. O podríamos hacer otro SIV. Chaleco ambiental. El caso es que yo creo que aquí hay algún fallo. Y esto de aquí... Tendría que ser el requisito... Para yo poder crear las escopetas y los lanzagranadas y los lanzallamas que ya he estado utilizando. Tiene sentido que se puedan crear gratuitamente una vez que los he investigado aquí. Lo que no tiene sentido es poderlos crear gratis y tener esta opción aquí. ¿Esto tiene que ser algún fallo de los mods? Y de nuevo, estoy utilizando packs de mods que supuestamente estas cosas las deberían... Tener en cuenta. Y en gran parte han tenido en cuenta muchas de esas cosas, pero... Pero no en este caso. Ok. Hay... Mil cosas que hacer. Ok. ¿Cómo demonios refino el herio? Lo pregunto para un amigo. Cien suministros, dos... Para un misil. Pero es que es un... Es un anu... ¿Qué? Es un arma nuclear. Nucelar. Se dice nucelar. Hay un montón de cosas que por ser pobre no estoy podiendo hacer. ¿Qué es todo esto? Ni siquiera hay información. ¿Qué es todo esto? Lanzar una arma nuclear a mis enemigos es una cosa que me interesaría. Y tengo... Es un puñado de... No tengo ninguna caja. Estoy seguro que tengo alguna caja. ¿Alguna caja me han dado? ¡Dos ingenieros! Ahora entiendo. Vale. Solo tengo un ingeniero. No lo estáis viendo. Estáis tapándolo vosotros. Solo tengo un ingeniero. Me piden dos ingenieros. Y cinco científicos para algunas cajas. Estas cajas tienen que dar cosas chulas. No puedo esperar para ver estas mierdas. Seguramente vayan a ser armas de advent. Y eso va a estar guay. Y esto va a ser el rango del arma. El tipo de caja. Enhance, advance, master. Seguramente esto sea rango 2, rango 3. ¡Ajá! Y luego hay exóticas. Su padre, macho. Que es que estamos jugando. Tenemos cajitas de microtransacciones. Pagar dinero para desbloquearlas. Me encantaría un SIP. Pero por otra parte. Por otra parte. Por otra parte. Tengo 27 suministros o algo así esperándome. Eso es un MEC y posiblemente un SIP. ¿Sabéis? Por si acaso no voy a crear el SIP todavía. Solo puedo elegir un proyecto a la vez. Quiero los MEC. Vamos a volver. Vamos a volver al mono. Vamos a volver a XCOM 1. Y vamos a empezar a cortar los brazos a nuestros soldados. Ah, sí. El campo de pruebas se ha construido sin nadie. Vale. Por magia divina. Perfecto. No me acordaba de eso. 46 horas. Y luego 21 suministros. A ver si va bajando Chile. Estábamos en Chile. No me acuerdo que estábamos en Chile. A ver si va bajando esta vigilancia. Pero no las tengo todas conmigo. Y a ver si no ha aumentado la fuerza de Appen. Esto no habrá aumentado la dificultad. Ya veremos lo que nos encontramos. Por lo menos vamos más de 4 personas. Que siempre es de agradecer. A lo mejor podemos recuperarnos. No lo sé. No prometo nada. Pero ojalá. Molaría. La historia de volver desde atrás. De estar hechos absolutamente mierda. A poder hacer algo. Nuevos ingresos. Cero suministros. Ya, claro. Pero porque no se he puesto a hacer nada. No. Este tío es un pesao. ¿Por qué tiene que ser el brujo el primero? Nota mental. ¿Sabes qué? Seguramente si no hubiera examinado una tercera zona. Tengo la teoría de que cuando tengo 3 regiones. Es cuando empiezan a aparecer los elegidos. Tenía que haberme conformado con 2. Es posible. Lo comprobaremos en futuras partidas. Posiblemente. Pero para esas alturas seguramente no me acuerde. Me cae mal el brujo. Me cae bastante mal el brujo. Por otra parte. ¿Qué podemos hacer en este refugio? No voy a poneros todavía ningún asesor. Porque no os voy a poner a hacer datos. Ni de coña. Vamos. Todo el mundo a ocultación. Un par de personas. Como ya digo podemos hacer que hagan otras cosas. Uno a suministros. Y uno a reclutar. Puede que dos a suministros y uno a reclutar. Se supone que si hago esto creo que no estoy súper en peligro. Podría haberme salido el cazador. Sí. La verdad es que el cazador creo que es el que más soporto. Porque te dice. Que te voy a campear. Y te pone un área de voy a disparar aquí. Sal de aquí. Digo vale. Pues salgo de aquí. Fácil. Lo único que puede... Puede... Fastidiar a otros francotiradores que quieran estar en ciertas áreas. Pero a los demás no hay problema la verdad. La mayoría del tiempo con el cazador. El brujo va a empezar a sacar... Va a empezar a sacar zombies espectrales. El problema es que explotan. Si no explotaran... Dame estos deliciosos dineros. Por favor. Necesitamos 30 más 15 ¿verdad? 45. ¿Dónde? Extremadamente leve. Las recompensas son datos. 5 días 4 horas. Contra inteligencia para liberar la región. Tengo que hacerlo. La otra misión no tenía ya contra inteligencia para liberar la región. Pueden salir varias misiones con contra inteligencia para liberar la región. Técnicamente no tengo por qué hacerla, pero... Con 5 días a lo mejor puedo. Cuantas más misiones haga no voy a aumentar más la alerta. A lo mejor no quiero hacerla. ¿Cuánta gente puede hacerla siquiera? Que eso va a ser lo más cachondo. 1, 2, 3... Hasta luego. ¿Ves? Han decidido por mí. Necesitamos más gente. Sin... Sin duda. No puedo permitirme enviar a la gente a las misiones de infiltración. A lo mejor con 5 personas, aunque uno fuera un novato, a lo mejor lo hubiera hecho. Pero envié a 2 por allá, que a lo mejor les hagan una emboscada. Que no hemos visto todavía ninguna y va siendo hora. Ya verás. Tengo 48 suministros. No vuelvas a la base que ahí no nos quieren. ¿Hay 3 de fuerza en Australia? ¿Y 2 de vigilancia? ¿2 de vigilancia tiene sentido? ¿3 de fuerza? Ah, y en Chile ahora hay 3 de fuerza. Gracias a Dios en Sudáfrica todavía no. Madre mía, la cosa está jodida. Por cierto, esto está al 100% y es extremadamente leve. Tengo 12 horas hasta el inicio obligado, pero literalmente no va a bajar de extremadamente leve. Voy a iniciar la misión ya. Pero antes... Y solamente porque sé que se me va a olvidar... Construir cosas. Y por cosas, quiero decir... Tengo que investigarlo primero antes de cortarle los brazos a alguien, ¿no? Lástima. ¿Puedo hacer un ship también? Que vuelva Foyicle, por favor. Y luego, a ver si conseguimos un ingeniero, por amor de Dios. Necesito abrir todas estas cajas. Que tengo alguna. Tengo unas cuantas. En 11 días... ¡Uf! ¡Dios, qué lentos somos! Ingenieros. Necesita ingenieros. Dime que lo he puesto. No lo he construido todavía, pero aquí voy a construir... Los drones. Y eso va a querer decir... Dos drones como ingenieros aquí. Y no puedo poner ninguno porque están excavando hoyos ahora mismo, pero... Luego esto se hará bastante rápido. Esto va a ser interesante. Nunca creo esto tan rápido. Y nunca es útil. En XCOM normal. Pero aquí... Con las cajas de botín. Primero. Con poder crear soldados cibernéticos. ¡Uuuh! Podría ser interesante. Gracias, anime, por la suscripción. Puede, puede que no te corte los brazos. Pero a lo mejor me lo vas a tener que recordar. Si me sacas del refugio, me ofrezco voluntaria. ¿Estás en el refugio? ¿Tú quién eres? ¿Qué hiciste? Hablando de qué hiciste. Está el otro que subió de nivel. Que no le ha subido el nivel. Porque está en el refugio. Pero es Boogie Black, no eres tú. ¿Estás en el primer refugio? Algo hiciste. Si te he puesto en el refugio es porque hiciste algo. Estoy seguro de ello. No, no. Creo que no hiciste nada. Pero es que tu clase es el del lanzallamas. A lo mejor si te hago un mech, puedes ser una clase mech. En lugar del tonto del lanzallamas. Que creo que esa clase va a ser inútil. Pero ya veremos. Vale, tú has subido de nivel y hiciste hasta cosas en la otra misión. Y eso me parece bastante bien. Pero todavía no te he perdonado del todo. No me gusta. Disparar a gente con un francotirador o un enemigo que tiene la salud a tope. ¿Tiene sentido? Por favor, cógelo. ¿Y tienes 12 puntos de soldado? Interesante. Esto está cheto. A lo mejor vas a poder hacer cosas, colega. El único problema es que tienes un arma de una sola bala. Tengo que quitarte ese arma de una sola bala. No funciona para esta clase, yo creo. Suele tener una sola bala. Si te pudiera poner cargador ampliado, sin embargo... La cosa cambia. Porque necesito que tengas más de una bala a la vez. Mola bastante las... Oye, oye, oye. Mirillas encima de las mirillas. Pero es necesario. Pero le han hecho personalizados estas mejoras a este arma. Mola mucho. ¿Dónde estás? Con francotirador, con bayoneta. ¿Dónde se ha visto? No tengo cargador ampliado. Excepto que a lo mejor no me dejen ponerle este tipo de arma especialmente cargador ampliado. Porque es de una sola bala, se supone. Es de cerrojo. El fusil. Déjame comprobarlo. Fusil de francotirador normal. Aunque a lo mejor te puedo poner otro tipo de fusil de francotirador mejor. Creo que no fue acertado ponerte este fusil para empezar. Pero vamos a probar. No tengo ningún cargador ampliado. Entonces te podría dejar el otro... Te tengo que cambiar de arma entonces en ese caso. Puedes conseguir una mira telescópica normalita porque sigues estando en el refugio. No voy a gastar una avanzada. Pero si consigo una... Un cargador ampliado a lo mejor te podría sacar. Podrían ser buenas ventajas las que hemos conseguido. Por ahora siguen el refugio. Ya digo, no te he perdonado. Pero esas habilidades que tienes me interesan. Podrían hacer cosas. Pero también pensaba que podían hacer cosas cuando murió todo el escuadrón menos tú. O sea que... Tampoco me quiero super fiar. A las pruebas me remito. Vámonos a hacer el moñas por ahí. Sigue siendo extremadamente leve. No ha cambiado mientras construíamos cosas. Vamos para allá. De nuevo. Hoy no voy a hacer super largo el live stream, me temo. Pero bueno, una horilla, hora y media más sí tenemos. A ver si podemos hacer dos misiones en ese tiempo, por favor. Que no avanzamos. Pero es que XCOM es lo que tiene. No es un juego de avanzar rápido. Es... Como quieras ir rápido, la cagas. Además, me gusta tirarme el rollo. Y las partidas también tardan en cargar lo suyo. Bien. Podría... Una persona más inteligente a lo mejor se hubiera fijado en qué tipo de misión teníamos que hacer. Porque ya no me acuerdo. ¿Con que no resulte herido nadie? Sí puede ser. Ese francotirador es bueno, macho. Hay demasiada variedad de clases. Recupera el objeto. Ok. Que no haya imagen seguramente quiera decir que esto es un mapa personalizado. Y depósito de datos es lo que estamos recuperando. Vale. Necesito más hackers, tío. Hay muchas clases personalizadas, pero pocas clases. Creo que voy a tener que desactivar alguna clase personalizada. La próxima vez. Hay demasiadas. Hacer un equipo compensado es difícil. Siempre te falta algo y suele ser hacker. Hay cargas autoexplosivas en el objetivo. En mis partidas. Actívenlas y extraigan el paquete antes de que su contenido resulte destruido. Vale. Ocho turnos es una putada. No está cerca. No está nada cerca. Y lo que es peor. Creo que esta estantería de las narices me va a fastidiar. Porque a lo mejor lo podría haber conseguido a través de la pared. ¿Cuál es tu clase favorita del Long War? No he jugado suficiente, pero me gusta bastante. Esta clase precisamente. No me acuerdo cómo se llama. Stormtrooper creo que son. Dragún también son buenos. Y llevo un novato. Y esta clase no la he probado lo suficiente. Pero viendo las clases. Hay algunas que sí, otras que no. Vale, tú eres técnicamente explorador y técnicamente francotirador. Lo cual es una combinación que no funciona súper, súper bien. Pero exploremos. Es un mapa. Este mapa han modificado muchos edificios. Estos edificios aquí no tienen paneles solares ni de coña. Ni tienen dos pisos así. Es el típico barrio, pero eh... Humanos. Que me podrían desvelar, como ya dice en alguna otra ocasión. ¡Esto está súper lejos! Una torre que piratear y que me detecta. Vale. Vamos a ir por el lado del mapa. Parece bastante clara la cosa, ¿no? Por aquí, si hay enemigos, solamente nos puedes ir por delante. O por el lado. No. No, no está tan lejos. Pero... Pero ocho turnos. Siguen siendo ocho turnos solamente. Vale. Nota mental. Recordemos que tú... Tienes no mucha puntería. Ah, el del escudo tiene sus cosicas también. Es un poquito. Tiene algunas ventajas que son un poquitín. Aunque mola mucho, como hicieron la clase del tío del escudo. En Quimera Squad. Es un poquitín, me recuerda, alguna de sus habilidades al tío del Quimera Squad. Y la verdad es que el del Quimera Squad podía... Podía hacer cosillas. Con lo de stunear con el... Con el escudo. Este lo que hace es cubrirse. Consigue vida extra y eso. Y... Está bien. Pero no es mi más favorito. Vale. ¿Ese drone será capaz de ver a mi francotiradora? No es posible, ¿verdad? Oye, te estás moviendo mucho, mucho, mucho. De nuevo. Los drones esos se buggean todas, todas las veces. No he jugado ninguna vez al Long War sin que esos drones no se buggeen. O cuando en casi todos los packs de enemigos hay drones de esos, siempre el... El vuelo lo hacen de formas raras. Vale. ¿Quién está más adelante, tú? Me gustaría correr para ver. Pero... Me gustaría que la exploradora... Se pusiera en algún sitio mejor. A ser posible que no le vea el drone. El problema es que no corremos tanto. De todas formas he decidido mi camino. Vámonos por aquí. Solo movimientos azules me temo. Con el de adelante. No la liemos, que me gusta mucho. Ajá. Ok. Tenemos médico, tenemos... Droide. De los de fresco. Y había otro enemigo más. Que no me he fijado. ¡Oh! Víbora. Están todos haciendo el perrito guardián. A lo que tenemos que recuperar. Lo cual me lo voy a tomar como algo personal. No me gusta. Especialmente. Eh... Tú... Tú eras la que conseguía granadas gratis teniendo toda la pinta, ¿verdad? Y despliegue rápido. Vale. Nota mental. La del escudo tiene granadas a cholón. Que no se me olvide. Situémonos, vemos a dónde reaccionen y ya veremos qué hacemos. Por ahora, la verdad es que estas vallas grandes van a ser buenas aliadas. Están viniendo hacia mí, como no podía ser de otra manera. Y tenemos un Biotrooper. Era la tercera unidad. Como mucho hay nueve unidades. Hemos visto un robot. Uno más tres. Más otro escuadrón aquí que puede ser de otras tres unidades o dos. Supongamos que es de dos. Dos. Tres, cuatro, cinco. Seis. Seguramente sea de dos y haya otro grupo de tres. Aparte de lo que hemos visto, seguramente hay otro escuadrón de tres personas. Que con un poco de suerte estará lejos. Ahora. Lo cual quiere decir. Estáis al lado de una cosa que explota. Sabéis por dónde van los tiros. Espero. Tengo una persona que le gusta lanzar granadas sin gastar turnos. Sabes. Dejarme medir un momento. Interesante. Creo que la cosa está bastante clara. Quedarse en guardia. Lanzar granada. Y que vengan a mí. Limpiamos un poco la zona. Y luego entramos para allá. Vale. Tú tenías flecha. Pero. Es especial. Anda, mira. Desde cuando tienes un efecto luminoso. Rojo y lila. No me había fijado. Tengo que acercarme más a mis soldados. Está bien llevar. Mantener cierta distancia profesional. Pero el efecto mola. Mira. Uy. Ok. Que si están solamente en movimiento azul. Que me temo que no es el caso. Podemos hacer un tajo gratuito. A lo mejor se acercan. Ahora. Esto es arriesgado. Este movimiento es arriesgado. Porque el juego me dice que no me están viendo. Pero puede que no tenemos en consideración a una de las unidades. Pero es un buen sitio. Aunque solamente es cobertura parcial. Pero es el novato. Bien. El juego no me ha mentido. Me gusta cuando el juego no me miente. Ahora. Espérate un segundo. Tú podías hacer guardia. Pero también podías pegar con el escudo. Y pegar con... Tengo que ver tus ventajas. Porque tú tenías cosas raras. Tengo una pistola que si se acercan a mí les disparo. Guay. Y no requiere guardia. Interesante. Mis hernadas de humo curan al personal. Interesante saberlo también. Tenerlas puedo lanzar de forma gratuita. Tengo despliegue rápido para... Apoyo. Lo cual va a querer decir cegadora casi seguro. Y no puedo rozar. Aunque de todas formas no se puede rozar ya en este juego. Porque gracias al mod de la puntería se desactivo. Interesante. Por otra parte tú eres cobertura para tus aliados. Te tenía que haber puesto a ti aquí y al aliado detrás. Fallo mío. La cosa es que... Tengo que acercarte pero... Te tenía que haber puesto a ti definitivamente ahí. Porque cuando se acerquen los enemigos les ibas a disparar automáticamente. Una lástima. De todas formas tú vas a lanzar una cegadora seguramente si alguien se revive. Así que a ti no te voy a dejar en guardia. Armas dobles. No tienen penetración de largo alcance. Pero no tienes ninguna ventaja así súper interesante. Y tienes tú el botiquín. Vale. Madre mía. Este sitio no es bueno. Esto es lo mejor que voy a poder conseguir seguramente. La guardia esta. Pues mira, sí. He pensado que sí. No me acordaba de tu guardia especial. Tú estás súper lejos. Pero vas a conseguir... Vas a mantenerte oculta. Tú te vas a mantener oculta cuando todo el pelotón se desvele. Así que tú no eres parte del pelotón. Tú eres exploradora. Sube al edificio. Vale. Vamos a liar la parda. Vamos a liar la parda. Ahora, el otro grupo de enemigos está bastante cerca. Así que a lo mejor entra en juego. Pero la parte buena es que este grupo de enemigos seguramente va a acabar bastante perjudicado. Si no muerto. La mecánica de rozar tiene sentido, pero... El problema es que no funciona con el modeste. Lo que pasa es que fastidia la puntería. Y es lo que me fastidia. O sea, que los porcentajes son mentira. Vale. No has ido hacia donde yo quería que fueras. Lo estás haciendo mal. No... No vale. Te puedo hacer un corte perfectamente, pero... Me podría quedar dentro de la casa. La casa parece bastante segura. El problema es que no lo va... Puede matarlo, pero seguramente no lo va a matar. Solamente usaré el corte en caso de extrema necesidad. De todas formas, tengo una granada de apoyo gratis. Tengo lo de guardia. O podría pegarle con el escudo. No puedo pegarle con el escudo porque ya me he movido. Voy a hacer guardia. Creo que no me haces faltar. Entre estos dos podemos. ¿Qué es esto? Sabemos dónde está el otro grupo. Hay un felatid. Bien. Ok, ok, vale. No acercarse. Eso podría ser un problema para mi corte. El corte se va a mover por aquí dentro. Aquí no hay alertas. No me van a ver. El corte tiene la pequeña posibilidad de que rompa el entorno. Por un cuadrado... Ah, no, perdón. No estoy con el soldado que debería estar. No, no llego en movimiento azul de ninguna manera. Sería lo súper ideal. Me quedan dos cegadoras. Pero no quiero gastar una cegadora contigo. Me la quiero guardar para el otro grupo. El otro grupo va a venir a mí seguramente. Qué dilema. Porque si tengo suerte... Este avance lo mata. Tenemos 7% de crítico. 89 de impacto. Puede que ni le demos. Si ocurre lo peor, puedo cegarle. Y si yo me quedo fuera, no me ciego a mí mismo. Pero no es ideal. Ahora, ¿tú tenías alguna otra mecánica especial? Los disparos estándar no terminan el turno tan bien. Ah. Pero no lo vemos ahora mismo. De todas formas, está detrás de una cobertura. También podría lanzar una granada sin más, pero es que el biotrooper no es el que más me preocupa ahora mismo y lo puedo cegar todavía. Tengo que intentarlo. No tengo que intentarlo, pero si sale bien, me corono. Bueno, porque ahora... No siempre es bueno contar con que las cosas van a seguir bien. Tú te podías huir después de rajar. ¿Por qué no está en tu lista de ventajas? Es lo que estaba buscando en tu lista de ventajas. Me la he jugado más de lo que tal vez pensaba que me la he... O sea, me la he jugado menos de lo que pensaba que me estaba jugando. Vale. No desvelarme. Desvelarme es malo. El problema es que tampoco me puedo quedar en guardia ni nada. El otro grupo enemigo va a venir por ahí. Posiblemente te flanqueen, así que... Quiero estar cerca, pero por otra parte... Quiero estar en cobertura. Si es verdad que no les vas a ver... No es que no me fíe de ti, pero es que no me fío de ti. Te voy a poner en guardia, que es lo que iba a haber hecho antes. Sí, acertábamos el disparo. Si consigues ponerte en esta cobertura y no te pueden flanquear ahí, creo. Pero estamos cerca. Podríamos hacer cositas. Este grupo tiene cosas interesantes. Y ahora, cataplum. Lo cual aumenta la alerta posiblemente y deberían venir hacia mí. ¡No se han movido! Y me quedan cinco turnos. No vale no moverse. ¿Se han metido para adentro? Quiero que vengáis... ¿Habéis oído las explosiones? Venir hacia mí, que reaccione. No vale. Necesito visión sexual. No los vemos. ¿Cómo? ¿Sí que se han movido? ¿Qué haría el zorro? Tengo una cegadora. Puedo venir a lo mejor hasta aquí con el de la espada, que no creo que vaya a atacar este turno. Que vengan hacia mí. No puedo hacer otra cosa. Son solo un grupo de dos, por lo tanto queda un grupo de tres y a lo mejor otro dron. Ah, y al hacer a ti los tenemos analizados, así que sabemos sus cosas. Ah. Oh. Oh. Si quieres venir hacia mí. No seré yo quien te lo impida. Esa víbora, sin embargo, puede ser un problema. Y aún nos queda el otro grupo de tres, que no sabemos dónde está y mi exploradora no ha visto nada. El resto de la gente está un poquitín lejos, pero por otra parte dispara y huye. Contra objetivos flanqueados y expuestos. Como el celatiz vuela no cuenta como objetivo flanqueado y expuesto, que es que ya lo comprobamos. Lástima. Aún así me tengo que acercar. Y no podemos exponer con una granada a esa víbora, ¿cierto? Me temo que no. Esto seguramente fastidia el día del celatiz, pero... ¿Sabes cuál es el problema? Que me estoy planteando que pueda ocurrir con esa víbora. Sería el peor caso. Y voy a decirlo ya, no para agafarme ni nada por el estilo. Véase el caso de... Voy a acuchillar a este enemigo, ¿vale? Me quedo en el coche de cobertura. La víbora me coge. Con la lengua a través de la cobertura, lo cual hace que mi ángulo de visión cambie. Veamos a un nuevo grupo de enemigos y el grupo de enemigos venga. Es una cosa que podría ocurrir y puede que no sea la primera vez que ocurra. Ni la última. Así que me gustaría mantener un poquito de distancia por el momento. Aunque seguramente me lance veneno. Lo cual tampoco es bueno. No puedo cegar a ambos a la vez, claro. No. Sí, es muy clásica. Pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Soldado genérico, sálvanos. A ver si consigues una clase buena. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Por un poquito. Quiero explotar ese coche a la vez. Porque le haría bastante risa. 52% es muy poco porcentaje. Tú disparas dos veces por motivos que no comprendo. Cuando no vas a utilizar tu arma mucho, la verdad. Pero tú sí que tienes una granada que llegaría bien, como a mí me gustaría. Puedo cegar a la víbora. Si la víbora está cegada, estoy casi seguro que no me puede lanzar la lengua. Así que el plan ha sido decidido por mí. Esta es la cosa que tengo que hacer. ¿Podemos tirar una moneda al aire? Pero algo de niebla roja ya tiene. Intentémoslo. Novato, me temo que todavía no vas a conseguir tu clase. Tampoco me sorprende. Déjame garantizar esto. Tú tienes que estar cegado. No puedo hacer que no estés cegada. Porque me la puedes liar. Bien. Dios, qué poco corre el pistolas. Pero vemos al objetivo. ¿Pistolas? ¿No tenías la ventaja especial todavía de disparar las dos pistolas para un mejor porcentaje? Bueno, inténtalo entonces. Son dos disparos. Que ocurren a la vez. O sea, que son dos tiradas del dado. Así que el resultado es... Tú muerto. Y eso es bueno. Por otra parte. Tonto del escudo. Tengo que llevarte a ti a las coberturas buenas porque tú también cuentas como una cobertura. Porras. Acércate a la acción lo más que puedas. Tú tienes que estar más en primera línea. Porque si la gente se acerca a ti le disparas. Y no estoy aprovechando eso. Y aparte mira la vida. Y el escudo y todo. ¡Cataplum! La víbora ha decidido no moverse. Estás haciendo perrito guardián extremo. Y estás en el único cuadrado que sí que podría haberme servido para piratear esto desde fuera sin tener que entrar a la casa. Pero también te voy a decir. No me importa entrar a la casa porque dentro de la casa no veo enemigos. Se reduce mi ángulo de visión y así no puedo ver cosas que no me gustaría ver. Es tentador. Hay un grupo de enemigos más. Lo sé a ciencia cierta. Y eso me da miedo. Y no te estoy utilizando para ver. ¡Ve con tus ojos! ¿Cómo es posible? Primero el dron que estaba por aquí ha pasado de nosotros. ¿Es posible que el grupo enemigo esté por aquí perdido? Lo cual sería cojonudo. Tenemos menor ángulo de detección. ¿Quiero aventurarme ligeramente más para adelante? No, aquí estoy bien. ¡Oye! ¿Este tipo de misiones? ¿Son el tipo de misiones en el que después de recuperar el depósito de datos tenemos que matar a todo el mundo? ¿O huir? ¿Verdad? No sería súper estúpido empezar a llamar al Sky Ranger, pienso yo. Aunque es posible que una vez que llaman al Sky Ranger es cuando pueden empezar a venir refuerzos enemigos. Son cuatro turnos los que va a tardar en venir. Así que, quieras que no tengo que hacer esto antes de cuatro turnos. ¿Por qué no lanzar esto ya? O sea caso. Aquí Firebrandt. Solicitud de evacuación confirmada. Aguantad. Ahora. Podemos acuchillar. Si solamente pudiera acuchillar desde dentro, desde donde puedo piratear. Todavía no tenemos muchísima visión aquí atrás, ¿eh? A lo mejor, dime que no te he dejado en guardia. ¿Por qué te he dejado en guardia estando oculta? Te tenía que haber movido más adelante porque aquí hay un hueco que sí que no vemos y podrían estar ahí. También podrían estar cerca del dispositivo. El otro grupo. Siempre aparece por lo menos un grupo cerca del objetivo, pero pueden ser dos. Ok. Ok. Eres el del escudo. Necesito asegurar mis opciones. Y aunque esto es arriesgado. Es la única forma en la que voy a llegar a lanzar una granada a este bicho. Y aparte, quitarme el objeto que tiene en medio protegiéndole. A ver. Cuidado con las granadas. No es verdad. No, estoy lanzando la granada súper fuera. Eso no puede romperlo. Yo creo que me están mintiendo, pero... No me fío. Me cago en mi vida. Tengo una... Tengo... No, no se ha acabado... No, no puedo piratear en el mismo turno en el que he corrido. Mierda. Pensaba correr y piratear. Creo que si corro, no pirateo. ¿Cierto? Sea como fuera, ya me he comprometido a hacer la locura. Tengo que intentarlo. Piratea corriendo. No ves a nadie. Pero no puedes piratear. Obviamente. Aunque sea verde, no puedes piratear el turno que has corrido. Tiene sentido. Aún así. Me fastidia. El problema es que este enemigo ya está estuneado. ¿Qué ocurre si le lanzo otra cegadora? Tengo despliegue rápido, o sea que no me jugo nada por hacerlo, pero... Vuelvele a cegar, pero creo que no se reciega. Creo que esto no sirve de nada. Y a estas alturas tendría que saber ya que no sirve de nada, pero... O sea, acaso. Coger mejores posiciones y posiblemente estemos... Por lo menos sabemos que no hay enemigos por aquí cerca porque ahora tenemos visión. Pero... Cuidado con el fuego, cuidado con las cosas y vamos a hacerle el bullate al enemigo. Y si viene otro enemigo, pues le intentamos emboscar o algo, yo que sé. Alguna guardia tampoco sobra. Aquí estamos arriesgándonos. Podemos acuchillar y correr. Hazlo. Uh, mira como carga. No me he fijado nunca en esta clase, sus cosas especiales que tiene. Podemos acuchillar y correr sin tener que matar, ¿verdad? Sí, sin tener que matar. Vale. Colega, voy a entrar aquí contigo. Por lo menos para que se acojone y no entre a lo mejor. ¿Qué te parece la idea? Sigue desorientado, con un poco de suerte... Sigue parado. Esa víbora está bugueada. Deja de explotar, coche. Ya has explotado antes. No vale explotar dos veces. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Aleaciones, un SCP. Los SCPs casi nunca los uso, la verdad. Luego eventualmente para el final sí, pero... Increíble. ¿Por qué no? Ahora, ¿no podría ser un científico o ingeniero que me falta? Eliminen al resto de enemigos. Eliminen al resto de enemigos cerca de la zona de operaciones. Por otra parte, no refuerzos, o sea que eso es bueno. ¿Dónde pijo están los enemigos? Ahora sí que toca buscar. No pueden estar muy lejos. Aunque la alerta... Sigue estando solamente en verde. Después de las múltiples explosiones. Lo cual me sorprende. Pero hay un grupo de enemigos más un dron. Por lo menos puede que dos drones que están por ahí perdidos por la vida. Y no tengo ni idea. Ah, mira. Ahora sí que tienes el trickshot. Pero es que tiene que estar el enemigo detrás de una cobertura para poder hacerlo. Esto es lo que quería haber hecho yo antes. Sí que tienes esa ventaja. Piratear cajas. Creo que antes era una acción verde. Ahora es azul. Solo tengo un turno contigo. Por eso creo que antes sí que se podía correr y piratear. Es que creo recordarlo. Bueno. Estas son dos acciones porque estás en movimiento azul ahora. Por eso no te quería dejar. Ven, que te diga una cosa. Y me temo que no funciona. ¿No se supone que debería poder hacerlo dos veces? Activa si tienes una acción. Pero tengo una acción. ¿Debería poder disparar o hacer algo? ¿Eh? ¿Cómo? Explícame cómo. ¿Cómo? No existe rozando con uno de los mods que tenemos. Además tenemos un Pathfinder y un artillero. Exige un recuento de votos. Has tenido que ver a través de la pared. Esto de aquí. La otra pared. Y el otro aliado. Menos mal que estamos en guardia. ¡Pero estoy sin cobertura! Cago en la Renfe. Y a la exploradora ya la he movido. Tampoco puede venir a ayudar en este turno. Ah, mira. El dron está por ahí. Siento que me han robado. Pero vale. Voy a cargarme a la víbora por lo menos. Esto debería poder con ella. Un 65% solo. Si cierta solamente un disparo de la pistola, puede que no muera. Menos mal. La espada ha rozado. No, 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 no. Ha hecho dos de daño. ¿Ha salido roce? No me he fijao. A lo mejor para las espadas y cosas así sigue existiendo el roce. No lo sé. No lo sé. Pueden haber tantos conflictos con los mods que no tengo ni puñetera idea. Ahora, ¿creéis que puedo colar una granada a través de esta ventana y que caiga en el Pathfinder? Porque yo creo que el ángulo existe. El problema es que me tengo que poner en este cuadrado. Interesante. Eres el del escudo. Hácelo. No puedo no jugármela de alguna forma con alguien. Pero es que esto es demasiado valioso. Eh, nos ha muerto. Tengo uno en guardia adentro. Pero de nuevo, les he dado un objetivo súper fácil. Pero tiene escudo. Ah, no puedo correr, claro. El Pathfinder está al descubierto. Mira qué bien. Aún así creo que la opción ganadora va a ser quedarme en guardia. No. Los enemigos esos están lejos. Seguramente se muevan, entren en mi vista y les acabo disparando a ellos. Jóga la tela, luego ya recargarás. Enemigo muerto es mejor que no la promesa de enemigo muerto. Ah, ha gastado sus dos movimientos. ¡Rozado! ¿Sí que existe rozado? Hice una partida entera de prueba. Por cierto, la partida que hicimos el otro día. Con solamente cuatro enemigos. O sea, con solamente cuatro aliados. Y muy leve. Esa partida la hice perfecta. Con cuatro soldados solamente. Probando a ver los porcentajes. Si eran verdad o mentira. Cargando distintas configuraciones de mods. Estuve haciendo muchas pruebas en esa partida. No salió ningún roce nunca. ¿Interesante? No sé, vale. El artillero debería morir. Alternativamente... Ahora estamos en alerta amarilla. Pero estos son los últimos grupos. O sea que me preocupa cero. Aquí hay una bonita cegadora. Posiblemente debería priorizar la cegadora. Y matar al dron tranquilamente entre todos. Tienes que recargar. Y como no te vas a mover. Intenta matar tú a este. O hacerle algo. Ok. Ahora sí que tienes clase. Y tú... Podrías participar en la pelea. Después de millones de años. Que tampoco te quedas casi a explorar una barbaridad. Alternativamente lo lo apuntado. Podría ser interesante. La pregunta es. ¿Alguien puede aprovecharse de ese lo apuntado? Porque le flanquea. Técnicamente sí. ¿Por qué no? Vamos a usar tu clase como supuestamente hay que usar tu clase. Esto no debería además descubrirme, ¿cierto? ¿Cierto? Guay. Pues ese debería estar muerto. Porque con él lo he apuntado más. Este porcentaje debería ser bueno. Aparte me quedo en cobertura. Que siempre te agradecer. 94%. Te estoy flanqueando. Lo cual deberían ser dos disparos, ¿no? Da igual. Ah, no. No se ha muerto. Esta es más que muerto. Y si no tengo al tonto del cuchillo. Pero tú has matado poco hoy. Así que venga, mátalo. Tengo al tonto del cuchillo. Como estaba diciendo. 94% no puede ser de otra forma. ¿Puedo pegarte con el escudo? ¡Ey! Ah, ¿por qué no? Repartimos muertes. Yoló. Además, el de la espada vio cosas que no debería ver. Está castigado. Y no es el último enemigo. Porque queda un robot por ahí. Haciendo el monger. Guardia normal, por favor. Aún tiene que venir por ahí alguien. Refuerzos. No van a venir refuerzos. De nuevo. Esto de los refuerzos en amarillo que se ve ahí arriba. Es alerta amarilla. Han podido cambiar un millón de cosas de la interfaz. Sin embargo, no entiendo cómo no han podido cambiar eso de los refuerzos. Para que no ponga refuerzos. Ah, no. Tengo que extraer. No teníamos que... No tenemos que... No tenemos que matar al resto de los soldados. Jefe central me ha dicho, ¡mátalos a todos! Y yo, pues, claro. Tan tranquilo. Pero no, no, no. Tenemos que huir. Menos mal que llamé cuando llamé al Skyranger. Lo podía llamar un poco antes incluso. Entonces vamos a juntarnos todos aquí. Y darnos un abrazo. Mientras nos vamos. ¿Qué porras estoy haciendo? ¡Fuera! Mientras estemos cerca... Me vale. No hay por qué quedarse en guardia. Sí, en X-Hound normal tendría que haberlo matado a todos. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Pero es que... Yo que sé. A veces escucho lo que dice jefe central. Y todavía no he aprendido que no hace falta escuchar lo que dice jefe central. Te he puesto una bayoneta a ti. Si vas a ir de lejos. Pero llevas un... Su fusil. ¿Qué es tu clase? Ya está. No hay refuerzos ni hay nada. Posiblemente hay algún otro drone perdido. Eso estoy casi seguro de ello. Gracias, cámara. Si llegas al movimiento amarillo me hubiera cagado en tu padre. Ha girado en el momento en el que le estaba dando al botón. Estamos todos... Si hay falta alguien que lo diga. Pues esta misión... Menuda diferencia con las otras. Debería haber sido perfecta. Por lo tanto, más... Chetos recompensas. ¿Cierto? ¿Qué me van a dar ahora? Dame cosas. Dame un robot gratis o algo así ridículo. Regresa a la base. Un grenlin... Bla, bla, bla. Osidado te dice... Toma cosas. Trece aleaciones. Vale, no. No es tanto. Y puntos de habilidad. Lo de los puntos gratis sí que es un poco demasiado, ¿no? Porque vamos a poder empezar a ponerle... Vamos a poder empezar a ponerle superventajas a los soldados y ahí es cuando se puede liar. Pero otra impecable, no me lo puedo creer. ¿Quién ha sido el mejor? Voy a apostar por el de la espada. No. A lo mejor el otro. El... 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 El Stormtrooper. Veamos. ¡El novato! Y parecía mongólico. Foto. A ver qué clase. Alguna buena, por Dios. Es cierto que disparo bastante contigo, pero los otros han hecho más cosas de utilidad. Es tunear, granadas, cosas. Matar gente también. Ah, mataste al robot. Eso a lo mejor te ha dado el punto ahí extra para que te dé la victoria. Necesitamos los impecables. No vamos tan mal. No sé qué decís. Todo va bien. Aunque el principio ha sido desastrosísimo en esta segunda partida. Todo va bien. No sé qué decís. Programas de desarrollo y auxilio que hay en curso. Las cifras de ciudadanos. Aún así seguimos necesitando más soldados. Porque aunque no lo ponga... Miré un poco cómo funcionaba Long War. Aunque no ponga que la gente se cansa. Si llevas a la gente a muchas misiones, aún así le baja la voluntad. Y cuando le baja mucho la voluntad pueden... Sí que pueden tener el estado de cansado de no poderles llevar a las misiones. Y recibir cosas negativas. Por ir a muchas misiones seguidas y todo eso muy rápido. Sin que descansen. ¿Ves? Esta es la barra de voluntad. Barra de energía. Hemos conseguido... Mira telescópica. No habremos conseguido un... Necesito un ingeniero más. Tengo bastantes cajas de estas y quiero abrirlas todas. No tenemos... Un cargador ampliado. Me vendría bastante, bastantillo bien. Un arma de las... El francotirado de ese cheto con cargador ampliado. Son bastantes chetos. No quería ver las fotos, pero vale. Quiero darle una clase a... El señor insistente también ha subido. Buen trabajo. Luego le doy la clase al otro. Disparo a la pierna. Y tienes 12 puntos de soldado, tío. Interesante. ¿Puedes aprender dos cosas a lo mejor? Reducir la movilidad. Me lee. No, gracias. Contento. ¿Tú eres tonto? ¿Tengo que elegir algo de esto? Seguramente el disparo de movilidad. Ráfaga que moviliza varios objetivos dentro de un radio de cuatro casillas. Y concede un disparo de reacción contra todo el que se mueva. O sea, contención. Algún día tendré que usar contención, pero es que no suelo. Devolver fuego, sin embargo, me interesa bastante. Y seguramente lo coja. Como segunda ventaja. Poder hacer más ataques a melee, pero no vas a ir a melee. Tengo otra gente que va a melee. Hace la mitad del daño. Hace la mitad del daño. No puede hacer crítico. Pero tiene su utilidad. Tienes que hacer varios ataques de cuerpo a cuerpo para desorientar. Voy a coger la contención de zona. Será la primera vez que utilice contención desde hace años. Pero devolver fuego mientras tanto, vaya que sí. Me parece mejor que estas dos. Vámonos. Contra los años que solamente va a cuerpo a cuerpo, puede funcionar. Podría funcionar, ciertamente. Pero ahora mismo estamos intentando ver si nos recuperamos en el ahora. No, todavía los berserkers no van a aparecer en una temporada. Eh, amistad entre gente. A ver, clases nuevas. Lo primero. Decisiones. Artillero, especialista o dragón. El dragón también tiene grenlin, pero tío, ¿un especialista? ¿Cuánto tiempo sin verlos? Un tío hacker normal. Aunque tu puntería no es la súper mejor. Las cosas de quedarte en guardia no van a ser las mejores, pero... El gremlin haciendo cosas por ahí, por favor. Esta ventaja es nueva. Los... Ingenieros los han cambiado. Protocolo de combate seguramente lo coja. Oh, protocolo de reanimación también es... Menuda decisión. Lástima que pueda coger ambas. Pero... Protocolo de combate creo que va a ser muy necesario en esta partida. Matar a esa gente que tiene... Eh, mira, me quedo con uno de vida o con dos de vida. Anda y véste a la porra y muérete. Ahora. Ah, sí. Evan Flow por ahora no me sirve para nada. ¿Qué puedo hacer con ello? Un ataque especial que siempre acierta y no termina el turno, pero solamente se puede utilizar para rematar a gente. También me gusta, pero solamente se puede hacer para rematar a gente. Pero me gusta. Concéntrate en tu siguiente movimiento. Muchas cosas. La pregunta es, ¿cuándo puedo aprovechar el Evan Flow? ¿Por qué ahora mismo gano Evan Flow, pero no lo gasto? ¿Por qué esto no lo gasta? Ah, lo relocate está bien. Recargar está bien también. Todas las cosas. Activa Evan Flow, activa Evan Flow. Pero no sé cómo activar el Evan Flow. A lo mejor estas habilidades requieren Evan Flow para ser utilizadas. Porque no me lo especifican. Tengo que usar más esta clase para ver cómo pijo funciona. El caso es que tengo que decidir algo. Esto debe gastar el Evan Flow. El Evan Flow es el movimiento extra para ver ya, pero el Evan Flow también te deja mejorar algunas habilidades. Pone, se supone. Pero no veo cómo. Y cuando tengo el Evan Flow no me sale a hacerlo, no sé. Ves, los guardianes son capaces de cambiar de estilo en lugar de terminar su turno después de ciertas habilidades. Pero lo único que ha hecho con eso es huir. No. Yo creo que tiene que ser esto. Concéntrate en el siguiente movimiento. Esto suena súper raro. Necesito experimentar más con esta clase. Esto yo creo que voy a aprovechar de Evan Flow. Creo. No estoy súper seguro. Técnicamente podría coger otra ventaja porque tenemos puntos de XCOM, pero no los voy a gastar en ti. Aunque lo de garantizar los impactos por el 10% más de puntería es interesante. Pero tú tienes buena inteligencia de soldado, así que a lo mejor haces cosas. Te voy a vincular... ¿Con la exploradora? Sí, no veo por qué no. Si hay una exploradora en un grupo nunca es mala la cosa. Se combina bien con casi cualquiera. Vamos a robar este... Se me ha olvidado extraer a lo mejor cadáveres alienígenas. Yo también. Podría haber intentado coger y extraer a la víbora. No tenemos ningún cadáver de víbora, me parece. No sé cómo fuera. Esto nos recuerda que puedo extraer cadáveres. Tengo ese mod. Y tú... Ahora puedes... ¡Uh, rastreador! ¡Uh, rastreador! Eh... Pero casi nunca lo uso. Inmovilizar está chulo, pero esto es súper útil. Súper, súper útil. Así que... Vale, tenemos una parejita nueva. Y nadie está herido ahora mismo. Excepto los que ya estaban heridos antes. Pero hemos de recuperar a la gente porque ha pasado algún tiempo. Sin embargo, hay gente que todavía necesita 45... Ah, no. Estos son horas. Menos mal. Pero 22, 24 días para curarse todavía. Gainson va a volver. Y a lo mejor puede ser hasta amiguito de alguien. Eso es bueno. A ver si podemos hacer una misión o algo más. Sí que tengo un cadáver de víbora. ¿Dos? Ah, pues nada. ¿Cómo va el campo de pruebas? 11 días. Madre mía. No puedo esperar para cortaros los brazos y las piernas, pero... Mira qué bien. Eso no es que me haga falta. Es que es súper necesario ahora mismo. No tengo ninguna remisión ni nada para hacer ahora mismo, ¿cierto? Lo acepto, regañadientes. Dame, 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 dame. ¡Dame! Gracias. Además, de verdad, incluso el soldado va a ascender. Interesante. No me lo puedo creer. Están saliendo las cosas hoy. Ok. Muchas cosas que hacer. Muchas, muchas cosas que hacer. Primero. El otro genérico. Ahora eres... Oh, no. Segundo escudo o segundo artillero. Tengo uno de cada, me parece. Lo intentaría mirar aquí arriba, pero esto es completamente inútil. Lo de que te muestren las clases. Como si no. Es demasiadas clases, demasiado poco espacio. El escudo es útil. El único problema es que luego va con pistolita. Lo que es matar a la gente. Pero podemos hacer que cargue muchas granadas. Sobre todo granadas de utilidad. La clase Hoplite definitivamente es útil. La clase Hoplite es muy de utilidad. La tercera clase, vamos, ni la miro. Lo siento, pero no. Cuando le podamos cortar los brazos y las piernas como al otro a lo mejor, pero... Otro escudo. Aunque tener cosas que maten para matar siempre es bueno. Probemos. Y tú tienes distintas ventajas extra. Oh, granada incendiaria gratis. Entretenido. Tener muchas granadas de utilidad. Pero también tener una granada incendiaria gratis. Me gusta. Seguramente te intenté hacer a ti más con este otro tipo de ventajas que no tenemos. Como lo de... Cosas que a lo mejor puedan ayudar al equipo. No sé si tienes por aquí. Pensaba que esto era un escudo grupal, pero no. Pero esto sí. Más puntería cuando la gente se apoya en ti. Creo que lo tiene... No, la otra clase tiene despliegue rápido. Y creo que lo del humo. Ya veremos. A lo mejor te hago un poco distinto al otro para que se diferencien. Y para probar, más que nada para probar, no he usado nunca esta clase. Creo. Había definitivamente alguna clase en alguna otra serie de mods que hice con escudo, pero creo que no era esta clase de escudo. Creo que no. Vale. Oye, ¿y no te puedo poner su fusil por cambiar? Da igual. Luego te... Cuando te llevo una misión ya te equiparé, así que no voy a hacerlo ahora mismo. ¿Estamos ganando 86 ingresos al mes, de alguna forma? No, eso es demasiado. No puede ser. Tengo a dos personas en suministros. Y a... Todos en datos. Y a dos personas en suministros. Gano más de lo que esperaba. No me voy a quejar. Pero vale. Ingenieros. Sí, 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 lo sé. Calla. Pero tenemos personal a la espera de que les asignen una tarea. Aunque definitivamente quiero hacer lo de los mechs. Que te calles. Se supone que tengo un mod para que se callen estos... La gente de la base, pero no funciona muy bien. Anda, esto se puede mejorar. Porras. Primero, gasta energía. Segundo, gasta 40 suministros. No puedo hacer mechs todavía, aunque lo tenga investigado, que aún no está investigado, porque tengo que mejorarla. Por suerte no cuesta muy caro y en el mes que viene vamos a recibir suministros. Y de demasiado bonito. Lo de... Poner soldados no tengo la mejora para poner los soldados para hacer mechs. Quiero hacer mechs. Quiero hacer muchos mechs. Definitivamente te quiero poner aquí. 50% de tiempo de proyecto es muy bueno. Sin embargo, tú vas a... Ponerte en esta instalación. Vas a excavar hoyos. Todo esto quiere decir que vas a excavar hoyos. Y cuando ya excaves hoyos, pues ya haremos algo. Pero necesito cavar esos hoyos. Así que nada. A cavar hoyos. Una vez que caben los hoyos, ya te pondré aquí. Aunque seguramente ponga drones y ya está. Que es lo suyo. Y es ligeramente más eficiente al máximo. La base me gusta como está. Seguramente aquí, como no requiere de ingenieros, pondré el laboratorio. El laboratorio me va haciendo falta también. Lo que no estoy haciendo es el anillo de resistencia. Pero ya que no puedo otorgar las ventajas al fin del mes del anillo de resistencia. Las misiones que hacer me parecen menos importantes ahora que no antes. De nuevo, están muy nerfeadas en long war estas misiones. Así que el anillo de resistencia creo que ha bajado. De ser la primera o segunda instalación que teníamos que hacer siempre. A ser una de las últimas casi. No últimas. Pero más por la mitad. A lo mejor... La construyo aquí. O aquí. Que no le hace falta estar al lado de esto. De esto. Pero... Quiero hacer comunicaciones de resistencia. Seguramente aquí. A ver, plan para mí mismo. Relé de energía. Taller. Comunicaciones de resistencia. Aquí, laboratorio. Y entonces es cuando hago aquí... Operaciones... Anillo de resistencia. Y aquí no lo sé. A lo mejor enfermería. Puedo hacer aquí. Y aquí algo más que requiera ingenieros. No me acuerdo qué más me falta que requiera ingenieros. Se me ha olvidado la mitad de los edificios que hay. Pero sí. Más o menos me dio pensada las cosas. Vale. Y la enfermería honestamente... Va a hacernos falta. Porque mira todos los heridos. Y sin hablar de los muertos. Eh, todo va guay. Sobre todo mis follicles. Vamos a... Buscar. Mientras siga habiendo solamente vigilancia... Tío, la vigilancia sube muy rápido. Eso es lo que me está fastidiando. Tengo cuatro suministros. Ya lo sé. En dos localizaciones distintas. Que eso se supone que no va a hacer... Ataques a las bases, espero. Dame una misión buena. Una buena. Ocho días, diecinueve horas. Gran concentración de bestias enemigas. Con solamente... Con solamente fuerza tres de Advent. No fuerza. Nivel de investigación de Advent. Vamos, ya me entendéis. Eh, la fuerza de Advent ha bajado. Está en fuerza uno. Cojonudos. Se están pirando. Qué tontos. Eh... Fieras que pueden ser. ¿Celatids? No tienen muchas más fieras ahora mismo. ¿Verdad? La enfermería lo voy a hacer bastante más adelante. Pero bueno. Eh... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, me gustaría hacer esta misión. Pero por desgracia... Es una misión de material enemigo. No es de las más importantes. No es una misión de liberación tampoco. No deberían salir Muton Universerkes ahora mismo. Eso es la coña. No deberían. ¿Qué hago? Ah, víboras. No necesito ese material enemigo ahora mismo. No lo necesito. Si hago la misión, seguramente subamos la vigilancia de Advent. Por cierto, Dios mío. Necesito reclutar en esta región. No lo voy a hacer porque no lo tenemos a mucha gente. Tenemos a más gente activa que antes, pero no tenemos a mucha gente. No sé si esto está bien hecho, pero voy a ignorarla. Libera a los rebeldes capturados. Me encantaría porque quiero nueva gente en la región. Un día a tres horas. Ese es el problema. Oh, mierda. Un día a trece horas. Esta misión es súper difícil que las encuentres a tiempo. Esto es que van a venir refuerzos de Advent. Va a subir la fuerza de Advent a dos. Si no hago la misión. No puedo hacerla. Un día a trece horas. Estamos locos. Llamar la atención de Advent. No, 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 no. Esto a lo mejor es para que de verdad vengan tropas de otro sitio a este sitio. No puedo llamar la atención de Advent. Estamos locos. Doce horas. Tenemos los peores investigadores del universo. La tecnología de Advent ha subido a nivel cuatro. Ahora seguramente sí que puedan aparecer mutones. Buenas. Creo que pueden aparecer mutones. Es lo que quiero decir con todo esto. Energía. Deliciosa energía. Me gusta la energía. Y he sido listo y lo he puesto al lado de sí. Vale, ¿de dónde voy a poner el taller? Bien. Pero ahora tengo un ingeniero. Ponte a cavar otro hoyo. Si es que ahora mismo... No, no, no. Construir no cuesta ingenieros. Es raro. Pero sí que... Es que uno de los mods que tenía sí que hacía falta. Pero no en esta serie, claro. Vale, nada, sí. ¿Podemos mejorar el rené de energía? No tengo dinero. Guay. No puedo hacer nada más en la base. Vámonos. Dame una misión buena, por favor. O algo. Posiblemente tenga... Las armas experimentables debería hacerlas ya porque ya tengo el taller. O el campo de pruebas, perdón. La autopsia del sin cara nos da... Traje de camaleón. Eso es nuevo. ¿No nos da el camuflaje? A lo mejor... Oh. ¿No era el sin cara el que nos daba el camuflaje? Tienes mods, muchos mods. XCOM. O sea, exclamación XCOM. Chorrón de mods. La autopsia del sin cara te daba la baliza. Sin embargo, no aparece. Curioso. ¿Han debido cambiar el orden? O a lo mejor hay que investigarlo ahora en el campo de pruebas. Después de hacer esto, no lo sé. Solamente... La radio de la asistencia definitivamente lo quiero. Pero no me hace falta todavía. Debería... Eh, podría ayudar con la investigación de ingeniería al otro lado, pero no. Vamos a hacer las armas experimentales porque lo está retrasando. Voy a hacerlo ya y luego el sin cara. Con un poco de suerte a lo mejor me la ponen como... De la investigación. De estas que tardan menos. No me acuerdo el nombre. Fuerza 2. Ni hemos visto qué misión hacía falta para cumplir esto. O sea, ¿qué? Permanente. Interesante. Hay eventos oscuros permanentes aunque no actives. El modificador de los eventos oscuros permanentes. En Long War. La unidad de campo... Blablabla. Ah, qué guay. Si ya teníamos poca puntería, pues un poquito menos. Ver sala. No puedo construir nada. Seguir cavando hoyos. Si es que no nos queda otra. Luego ya os pondré aquí. Pero hasta entonces... Ah, sí. Espera. Laboratorio. No lo podré construir ya, ¿verdad? No, porque soy pobre. ¡Ay! 150 dineros. Tengo 52, pero... Au. ¿Alguna misión que sí que podamos hacer? He reclutado a alguien en esta región. Tengo un tío haciendo nada. Ah, un segundo. Taller. Puedo hacer el taller. Guay. 14 días. El campo de pruebas terminará antes. Maravilloso. Tú ponte aquí. O merece más la pena... Reducir esto de tiempo. Para que me den... Dinero ahora. Al retirar esa maquinaria. Sí. Sí. Eh... 40 horas para los mechs. Lo único es que tengo que dejarme dinero para hacerlo. 40 suministros. He gastado mis suministros. ¿En qué gasto mis suministros? En hacer el taller. Mierda. Pero el taller es muy necesario. Una misión que me den dinero, porfa. Datos. Contra inteligencia para liberar la región. Dos días, 21 horas. Estamos fastidiados en esta región, me temo. No está saliendo las cosas como esperábamos. Y tú. Tenemos a un nuevo recluta que no sé cuándo nos lo han traído. Datos. No hagas el monger. Necesitamos información. No estamos viendo nada. Pero, por otra parte... Podríamos crear un spart... El SIP, por cierto. El conector... ¡Ay, Dios! Claro, hemos investigado al general. Ahora tenemos que hacer el conector craneal. Y es cuando van a empezar a aparecer los tíos estos que se desvanecen. De nuevo, sigo siendo pobre. No puedo permitirme casi nada de esto. Dejarme hacer mechs. Solo quiero hacer un mech o dos. Ya verás qué risa. Armas experimentales está a punto. Muy mala suerte con las misiones que estamos encontrando, por favor. El resultado de la investigación beneficiará nuestros avances, comandante. Bomba helada. Guardián de la sombra, etc. La bomba helada es una cosa que me gustaría tener. Pero antes de eso, sin cara. Campo de pruebas. Tengo una cosa para vosotros. No tengo una cosa para vosotros. 35 suministros, 30... El hacha de caza también era súper guay. A lo mejor el hacha de caza... Con la clase esta nueva cuerpo a cuerpo... ¿Podría ser interesante? El guardián de la sombra literalmente me da un poco igual. Pero la bomba helada y el hacha de caza son dos cosas que me gustaría tener. El lanzador de rayos honestamente creo que voy a pasar de él. No es un arma tan buena. Pero esas dos son esas dos. ¿Cuánto necesitaría? 30 más 25 dineros. Tengo 8 dineros. Eso es todo. A lo mejor cuando estoy en la base... ¿Merece más la pena que ponga el chat abajo? Porque la información relevante está toda arriba. Aquí abajo tenemos los botones de investigación, ingeniería, pero... El día en el que estamos, 30 de abril, que es bueno para saber más o menos cómo vas... De delante o detrás de la curva, pero por otra parte se ve la investigación de Adven aquí. O sea que... Está bien. Creo que durante esto lo pondré abajo, durante las misiones, el chat arriba. Por favor, una misión buena. Cuatro días. Ingeniero. Ya tengo dos ingenieros, pero... Adven está probando la tecnología de pacificación en el área, lo cual hace que todas las unidades no robóticas se vuelvan letárgicas. Tendrán penetraciones a la punta de la movilidad. Todas las unidades. No robóticas. No tengo ningún robot ahora mismo. No estoy haciendo ninguna misión hoy. Tal salvo la primera. Que ya estaba buscada del otro día. Esto no puede ser. Esto está mal. Adven sigue mejorando, yo no estoy haciendo ni el huevo. Anda, han cambiado este menú. Tenemos este evento que es activo. Para siempre. Por cierto, no ha salido ninguna misión de los perdidos. Ninguno. Ay Dios, y ahora que lo pienso, estamos en zona de elegido. No ha aparecido nunca el elegido todavía. La parte buena es que solamente hay uno de vigilancia en esta región. A lo mejor con un poco de suerte. Pero estoy bastante retrasado. Una misión que puedo hacer. Contra inteligencia. Bien. Datos que también me vienen. Pero necesito dinero, tío. No te dan suministros aquí ya nunca, eh. Seis días, tres horas. Puedo hacerlo. Puedo hacerla. Puedo hacerla. La parte buena es que se habrá... Recupera a alguien. Pero madre mía, qué mal. El guerrillero ha vuelto. ¿Qué queremos? Lo primero que queremos es que tú tengas algún amiguito. Podría ser amiguito de Juan Carlos Delgado, que en realidad es... Alguien. No lo veo. Johnny White. Pero es Stormtrooper. Stormtrooper es una clase que se parece mucho a la clase de guerrillero. No quiero dos clases iguales haciendo cosas iguales. Tú puedes ser amigo del escudo. Roberta Greco, que es la nueva. ¿A que sí? Vale. 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 Es una combinación aceptable. Tú podrías ser amigo del francotirador Jesús Torres. También parece aceptable. Estoy llevando dos clases muy parecidas a la misma misión, pero bueno. Francotirador con 79 de puntería. Vale. Razonable. Una unidad más, digamos. Podría haber llegado alguna parejita que sean amiguitos entre ellos para tener ventajas. Y por eso quiero decir guarden con Recon. No puedo permitirme llevar a dos soldados más. A ver porcentajes. Porcentajes. Por mirar. Definitivamente no puedo permitírmelo. Antes de nada, no tenéis cosas equipadas y esto va a cambiar el peso. Pistola semi-automática de nuevo. Pistola semi-automática de nuevo. Eso no va a cambiar, como la otra clase. Te podría poner chaleco en los camas. Podría ser interesante. Pero no puedo ponerte chaleco y placas. Puedo ponerte chaleco y placas. Super tanque. Pero necesito que tenga granadas de utilidad. Cegadora. Puede que el botiquín... Porque no tengo aquí nadie con botiquín en este grupo, ¿verdad? ¿Verdad? Botiquín. Tú. Primero. Puedes tener munición guay. Así que... Munición guay. Perforante o de punta hueca. Más daño o perforación de blindaje. Perforación de blindaje. Siempre. El otro, además, te reduce el daño contra la gente que tiene blindaje. Estaba leyendo la descripción. Placas. Lo de siempre, más o menos. Cegadora y una granada normal. Y estás tú lista. Creo que no ha aumentado mucho el peso. ¿Qué tenemos? Escudo. Básicamente dos guerrilleros. Un francotirador. Nos faltaría alguien que se infiltre con un poquito de suerte. O alguien que tire explosiones. O a lo mejor podríamos llevar al especialista. Pero no. Aunque necesito que suba de rango. Que se infiltre no tengo a nadie más. Solamente tengo una recón. No tengo ningún ninja porque no me los han dado. O se han muerto. Qué poca infiltración tengo. Es infiltración o todo lo contrario. Un técnico. Vamos a rescatar a alguien. Esta clase. La de Igor. Chepur no besa. Tengo un recón que se infiltra. Y tengo el survivalist. También se infiltra. Ah, no. Pero te puse en el refugio. No, tú no te infiltras. De que estoy hablando. Tú eres un francotirador y ya está prácticamente. De nuevo. O infiltración. O todo lo contrario. Así que todo lo contrario. ¡Ah! Seis días, cinco horas. Me cuesta dos horas de más. A lo mejor. Sí que tengo que llevar a alguien que se infiltre. Porque le cuesta menos tiempo también. Pregunta Recon. ¿Ves? La Recon se infiltraría perfectamente. También lleva silenciador. Que también importa. Pero tú eres compañera de alguien. Quiero dejar de separar a los equipos. Porque luego no tengo al equipo. ¿Puedo llevar al especialista? ¿Puedo llevar al especialista? No tiene equipación. Porque acaba de subir de nivel. Con equipación. Técnicamente va a llegar hasta el 100%. Actividad esperada 7 a 9. Técnicamente se supone que... La cosa va a funcionar. Por cierto, el botiquín te lo debería poner a ti. Cambio de sitio. Ya que luego vas a poder curar desde lejos y todo ese rollo. Merece la pena que te ponga. Porque tengo... Tengo un silenciador. También tengo cañones para quitar más. Tengo que ponerle mejoras al personal a veces. Pero esto no sé si me va a aumentar el peso. Técnicamente puedo ir tal y como está el equipo ahora mismo a la misión. Por otra parte... Tú eres un francoteador normal que solamente tienes muertes desde las alturas. Entendido. 4 a 6. 7 a 9. Es que este es muy burro. Lo malo es no tener cargador ampliado. No puede causar críticos. Fuese de francoteador normal. Sabemos utilizarlo. Ahora te voy a poner... Ventaja a ver si aumenta el tiempo. 6 días, 3 horas. 7 a 9. Ya, estoy viendo si ponerle al otro tonto lanzacarnadas debajo del barril o algo de eso. Aumenta el daño crítico. Esto puede ser una burrada. No ha aumentado técnicamente el peso. A lo mejor las cosas que le pongas a las armas no aumentan el peso. Eso me interesa. Mira, telescópica. Vaya que sí. Arma estable. Las culatas te dan la habilidad de esa arma estable que había en el Long War clásico. Pero tenías que gastar un turno para hacerlo. A lo mejor esto merece la pena con el otro arma que no gasta dos turnos para atacar. Pero me... Sí, quiero probar. Tírale. Y el peso definitivamente no ha aumentado. Vale. A lo que voy con todo eso es lanzagarnadas. No ha aumentado el peso, vale. Y... ¿A ti te puedo poner algo más en tu army? Tú sí que tienes... Ah, no, pero tienes... Tienes lo que te da la munición especial. Vale, 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 vale. Eh... Hei Barrel me mola. Y esto para alguien que se quede mucho en guardia le vendría bien. Para ti no tanto. Te quedas con... No te voy a poner una mía. Te voy a poner una mía. Te voy a poner una mía avanzada. Esto es para otro francotirador. Que no quiero que fallen. Te puedo poner algo más a ti. Tú sí que tienes cargador ampliado avanzado. Esto es para otro francotirador. Debería... Hasta quitártelo. Así te lo digo. Pero no te viene mal a ti tampoco. Vale, te lo puedes quedar. La bayoneta no merece la pena. ¿O sí? Tú ponle cosas. Te voy a poner silenciador a ti entonces. Quiero asegurar... El 100%. Por si acaso ese era de mentira. Pero creo que era de verdad. Vale. Estamos... Estos listos... Para la venganza. A ver si podemos ir. Ha muerto Foyicle dos veces. Y las que le quedan. Si investigo... Mientras está la misión está siendo preparada. Tengo la opción de investigar aquí. O... Como no creo que tenga personal para hacer otra misión. A lo mejor podría irme... Al cuartel general de los guerrilleros para construir más rápido. Al fin y al cabo... Las misiones que vayamos a hacer ahora mismo no tengo soldados para hacerlas, ¿verdad? Uno, dos... No, sí que tengo para otro grupo. Vale, no. Me quedo donde estoy. Pero la verdad es que me gustaría terminar el taller prontito. Es una gran ventaja. Pero da igual. Son cinco días. No es mucho. ¿Dinero? Tiene grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. Tenemos mínimo... Dos infiltrados. Puede que tres. Me están robando 28 dineros. Aún así... Me merece la pena. Oh, Dios, no. Tenemos un elegido. No consigas conocimiento. Está muy bien sin tener elegidos. Y ahora estos eventos oscuros van a poder empezar a padecernos. Hay algunos permanentes. Qué interesante. Esto no era así antes. Modifica las glándulas venenosas de los Vipers. De toda la serpiente, básicamente, para hacer... Quiero que les disminuyen los turnos de disparar veneno. Dejemos que aparezca todo el texto. Vale, no. Pueden disparar veneno gratis. Podría haberle dado para que salga todo el texto y no tenía que esperar a que corra. Y vale, tonto soy. Guay. Y hay un evento oculto. Me da igual el evento oculto. Si lo podemos contrarrestar, lo contrarrestamos. Si no, nada. No puedo encontrar las facciones ni de coña. No puedo empezar a hacer esto ni de coña. Dios, esta misión va a ser chunga. Cuando tengamos que hacer eventualmente... Dos personalidades de la resistencia. 63% de fracaso. 21% de emboscada. Sacrifico a tres soldados. Técnico. ¿Quién? Mierda, son gente buena. ¿Sabes qué? Recon y Warden. Si os hacen la emboscada, se la devolvemos. Pero no sé si son clases muy buenas para contrarrestar una emboscada. Pero son súper amiguitos. Así que debería reducir bastante el fracaso. ¿Puede? ¿Qué clase de equipo es este? Ah, que es lo peor que puede pasar. 31% de fracaso. 21% de emboscada. Un segundo. Akimbo. Con... Artillero. 26. Técnicamente, los otros tienen menos fracaso. Y son dos clases que a lo mejor harían mejor una emboscada. Excepto el Akimbo. El Akimbo, honestamente, no quita una mierda. Pero lo bueno es que es capitán. Por eso baja tanto el rango. Intentémoslo. Sigue siendo una combinación rara, pero... Si hay otra misión, a lo mejor puedo llevar a los dos súper amigos. Que no lo hacen mal juntos. Tírale. Las órdenes son claras y las obedeceremos. ¡Dinero! Avenger trazando nuevo rumbo. Todo sea por nuestro dinero. Todo sea por la felicidad de nuestro dinero. Oh, mierda. En cualquier misión pueden aparecer perdidos. Por una parte, los perdidos más o menos puede que ataquen también al enemigo. Pero... Es una guarrada. Y... Pero lo bueno es que esta no es permanente. O sea que al cabo del mes se pasará... No, pasa demasiado. Pero en la misión que estábamos haciendo a lo mejor podría haber perdido. Tengo 66 suministros. Tenía planes para esos 66 suministros, pero los he olvidado. Puedo hacer dos cosas. No quería estar aquí, perdón. A campo de pruebas. El hacha de caza me gusta. La bomba helada definitivamente me gusta. ¿Esto cuesta suministros también? No vale. Tengo una caja exótica. La caja... Tío, hay demasiadas opciones ahora. Esto de nuevo creo que es un bug, pero vale. Municiones guays. No sé qué es nada de lo que está aquí. Pero creo que es mejor munición para el lanzamisiles. Placas de alación no está mal. Salvo ambiental tampoco está mal. Pero es una caja exótica. Me gustaría ver qué hay dentro de la caja. La caja, la caja, la caja. Luego la bomba helada, sin duda. Y si puedo hacer todavía el hacha, el hacha. Por ahora eso es todo. Los robots se llamaban Zems, ¿no? Los robots, cuando es una persona dentro del robot, sí que se llaman Zems. Los robotitos estos son Zems. Pero vamos, son robots. Es que técnicamente no es un robot el Zem. Es una persona dentro de... ¡Ay, Dios, no! Ya sabía yo qué es lo que se me olvidaba hacer. La cosa para meter a la gente dentro de los robots. Que solo cuesta 40 de suministro si uno de energía. Podría permitírmelo. Ahora ya no, me queda... Un suministro. Eh, para la próxima. Tío, quiero esos Zems. ¿Construir más rápido? Sí, sabes que sí. No puedo asignar nuevo proyecto, pero... Tenemos... Ha vuelto. Eh, personalizar. Tenemos Foyicle de nuevo. Ala, a liarla por ahí. Y nos vendrá bien porque no me quedan muchísimos soldados. Luego, ¿cuándo puedo hacer Zem? Si siempre puedo hacer Zems de estos de chatarra, algo harán también. No, los Zems no, los otros. Es que tenemos tres tipos de robots. Son Zem, Mech y Zem, ¿no? ¿Cómo? Espera. Mech, cuando son un tío dentro. Los Zem son los robots, ¿no? No, son Sparks. ¿Qué coño es un Zem? Nada, es un Zem. Vale, nada, nada. Es Mech, lo que estaba pensando. Sí, lo que sea, vámonos. Objetivo con cinco días. Más contrainteligencia. ¿Cuánta contrainteligencia necesito para liberar a la región? Son cinco días y dos horas, treinta y pico datos. Piratear una estación. Tengo un pirata. Pero el tiempo es demasiado escaso. Pero tengo un robot también. Supongamos que... Llevo a... Foyicle. Llevo... El especialista lo he puesto a infiltrarse. ¿El especialista está en la otra misión? Mierda, esta misión me hubiera venido bien. Aunque... No, creo que el Zem no puede piratear de lejos. Es lo único malo que tiene. Pero si tengo... No tengo. El dragón. Le quedan cinco días. Creo que el dragón sí que puede piratear de lejos. Qué puñetera lástima. Vamos a llevar a la parejita por parejita. Es otra de esas misiones en las que tendría que llevar cuatro soldados y una vez un robot. Nunca nada malo ha pasado cuando llevamos cuatro soldados y un robot. Tengo datos. Tengo datos. En el X-1 español, los robots humanos se llamaban Mech. Ah, pues ahora no. Sí, no, y Mech se siguen llamando. ¿Qué más da? Podría llevar cinco. Puede incluso que seis soldados si potencio la misión. La pregunta es... ¿Potenciamos la misión? ¿Conseguimos subir de nivel aquí con el personal a lo loco? 101%. Sería un poco arriesgado llevar seis soldados en esta misión. Potenciándola. Pero de nuevo. Tengo datos. Otra cosa no, pero nada más que me están dando datos, tío. El objetivo son 11 turnos. Evocación con bengala. Creo que podemos hacerlo. Volvámonos locos. Ah, tú eres la tonta de la escopeta debajo. Me caes bien. Aparte, tú puedes llevar munición especial. ¿Por qué? Ah, es por tu clase. Toma. Nota mental no disparar contigo a robots, pero vale. Eh, hagámoslo. Se acabó la tontería. ¿Tengo botiquín con alguien? No, padre. ¿Quién quiere llevar el botiquín? La que se infiltra. No vas a lanzar muchas ranadas porque te vas a estar infiltrando. Pero si estás curando no estás infiltrándote. Pero por otra parte creo que es la mejor opción aún así. Ok. También podría hacer que lo lleve el del escudo. No tenemos escudo en este grupo. Es que es amigo de otro que el amigo se va a curar enseguida. O sea, hagámoslo. Seis soldados. A lo loco. Por otra parte. El juego no me obliga a potenciar la infiltración, ¿verdad? Hasta el último momento. En el último momento puedo ver si ha cambiado. Siempre podría retirar al grupo si veo que se lía parda, ¿verdad? Creo que no voy a gastar los datos de primeras. Porque si gasto los datos, básicamente me estoy comprometiendo a ir a la misión. Vamos a infiltrarnos. Sin infiltrarnos. O sea, y luego ya potencio la infiltración. Una vez que esté el 100%. Porque en ese caso, si alertamos mucho a las autoridades, a lo mejor en lugar de extremadamente leve, la misión se vuelve muy leve o algo así. Que de todas formas también te voy a decir. Seis soldados. Una muy leve la podemos hacer también. Ah, potenciemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Comprometed. Es que lo que se me va a olvidar. Más eventos oscuros. ¡Oh, Dios mío! Un topo en la resistencia. Lo cual hace que las represalias pendientes sean mucho más difíciles de detectar. Vale, no pasa nada porque las represalias nunca las vamos a interceptar. Las represalias siempre son súper chungas de interceptar. Y estoy teniendo medidas para que no me vengan represalias con un poco de suerte. Así que no debería pasar nada. Es un evento oscuro que no me importa, creo. Hazlo. ¿Por qué no? 25 datos. Estamos forrados en datos. Me dan igual los datos. 99 datos. Nah, me sobran los datos. De hecho, casi podría irme a una segunda región dentro de poco, por las misiones perfectas. En el modo de las misiones perfectas, por Dios, a lo mejor habría que nerfearlo un poquito. Y la fuerza está bajando. La vigilancia ha bajado en Australia. Si baja la fuerza, a lo mejor luego vamos para allá, tío. Que le dan a la región inicial. A nadie le gusta la región inicial. La vigilancia está en 3 en la región inicial. A lo mejor se puede empezar a volver a ir a la región inicial. Pero hay fuerza de Aben 5. Ve a Brasil. No, primero. No tenemos contactos. Segundo. De nuevo, son zonas que están cerca de la región inicial. Quiero a lo mejor irme muy lejos para que las tropas empiecen a cambiar de rumbo. Y entonces, cuando ya baje aquí la vigilancia, ir para allá. Y que no puedan mandar refuerzos rápidamente. ¿Tenemos a dos personas? Ah, este más 4 o más 50 no lo entiendo. ¿El más 4 qué es? Nah, no importa. Eh. Creo que quiero construir rápido. No sé si esta es la opción ganadora, pero... Voy a detectar menos cosas ahí. Pero hasta que no pueda liberar la región, no me quiero detectar cosas ahí. ¡Oh! Divertido. Ojalá lo hubiera tenido hace un momento. Un rifle de Aben raro. No sé qué tiene de especial. Seguramente lo ponga en esta descripción. Pero quiero mirarlo en el propio inventario. Cualquier persona que pueda llevar un rifle debería poder llevar ese arma, ¿no? ¿Qué me han dado? Madre de Dios. Con todos los mods hay aquí 300 millones de armas. No lo puedes llevar tú. A lo mejor es un rifle de francotirador. ¿Qué me han dado? La gente está en infiltración, porras. ¿Puedo ver mis armas en alguna parte? Mi inventario debería poderlo ver aquí. Inventario. Adven Breaker. No entiendo en qué se diferencia de un rifle normal y no sé por qué la gente no lo puede poner. Es para los segadores. Es un rifle de segador. Es una alternativa a los Reaper. ¡Qué putada! No tengo segador. Hemos gastado 10 suministros. Cuatro días para nada. Y no sé qué más recursos. Bueno, una caja de esas. ¿Será posible? Pues nada. A lo mejor las exóticas son armas para las clases especiales. Y a lo mejor las normales son para las clases normales. ¡Joder, tío! Ese arma me hubiera venido bastante bien. Esto del traje de camaleón me interesa. Eso es nuevo. Disminuye el tiempo de infiltración. Hostia, eso es útil. Imagínate que llevamos... Aunque perdamos el blindaje ablativo. Imagínate que podemos llevar a un soldado o a dos soldados más a todas las misiones. Es caro, pero... Podría merecer la pena. Mira qué bien. Esto lo voy a investigar eventualmente. Ocho días. ¿Por qué no? Dime campo de pruebas. ¿Cuánto cuesta hacer una cosa de esas? ¡Oh, Dios mío! ¡Autoain! ¿Podemos meterle chetos a Foyicle? Mejorar la puntería de los Sips. Dos cadáveres de oficiales y 50 suministros. No pides tú nada. Chaleco. Traje de camaleón. ¡Un cadáver de sin cara y 30 suministros! No me lo puedo permitir para nada. ¡Y 14 días! ¡Atiende! ¿60 datos te ha contado? Perdona. ¿Hacer la investigación me ha costado datos? ¿Ah? ¿Ah? Vale. Bueno, da igual. Me hubiera costado de todas formas. Eh... ¿Me ha costado porque era un proyecto inspirado? Normalmente no... ¿Luego lo tendré que mirar? ¡Qué raro! Da igual. Eh... A lo que íbamos. Todo esto es muy caro. Hay algo... Creo que voy a intentar desbloquear una caja normal cuando pueda después. Por ver... Porque si hay armas de Adven aquí... Son 100% mejores... Que lo que tengo yo. Y esto pensarías que te diría... ¿Cuál es una de las posibles? Tres tipos de arma. Solamente puede haber tres tipos de arma en estas cajas exóticas. Arma de Segador. Arma de... Arma de... Los tres clases especiales. ¿Es posible que las armas exóticas sean solamente para las clases especiales? Y literalmente he perdido... Tontamente... Tiempo y dinero. Porque aquí hay seis tipos de armas posibles. Digamos, fusiles, fusiles, pistolas... Vale. Ok. Creo que esa es la coña. Estas cajas son para las clases especiales. He tenido mala suerte y no me ha salido para la clase que tengo. Las exóticas son arriesgadas. Entonces, de usar. Vale. Pues... Aunque a lo mejor algún francotirador especial puede utilizar el arma... De los otros. Puede ser. Estoy construyendo cosas... Un día para el taller y para retirar la maquinaria. Es lo que estoy esperando. Por eso estoy potenciando las construcciones. Venga. Esto es lo importante. Y no sé si voy a tener dinero para poder aprovecharme de ello. Pero estoy excavando un agujero. Interesante. Material enemigo, recursos de advent... Se sabe que hay perdidos. No, sí. Gracias al evento oscuro va a haber perdidos en todas las misiones. Ya lo verás. Es mucho tiempo. Voy a aumentar mucho la vigilancia en Sudáfrica. Esto ya lo he vivido. Así es como empezamos a fracasar. Pero voy para allá a ver... Para mirar. A ver a quién podría llevar. Aunque sea por curiosidad. Los efectivos no deben bajar la guardia. Tengo uno. Dos. Tu compañero por 23 horas no va a poder ir a la misión. Tío. Quería la parejita y el dragón está cheto. Puedo llevar a tres personas solamente. Hasta luego. Y esto es lo que estaba esperando. Vale. Primero. Un ingeniero para hacer gremlins. Segundo. Tengo 42 suministros. El banco de trabajo adicional sería muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Porque técnicamente sería como tener cuatro ingenieros. Pero por otra parte... Si necesita un conector craneal podemos fabricarlo enseguida. ¿Qué hacer? ¿Cuánto falta para el final de mes? 16 días. Eventualmente voy a hacer los dos. Quiero al soldado cuanto antes. No. Cuidado. No gastes. Mejora. Espero que se haya hecho automáticamente. Perdón. No vale. Un momento. A lo mejor es que tengo que tener... Ponme aquí... Ponme los dos gremlins. Qué hostias. No puedo mejorar a nadie. No. Suficientes recursos para un aumento. Explicación. Requiere explicación. ¿Qué más me hace falta? He hecho la investigación. Me han robado. Esto no vale. Quiero quitarle los brazos y las piernas a alguien. Incluso a dos alquien. Exige un recuento de votos. El red de energía luego lo puedo potenciar. Pero bueno. Luego le pondré un segundo hueco al taller. Es para mí lo prioritario. Ponte a excavar este sitio entonces tú. Ya que no voy a poder llevar... Ah no. Dios. Porque he dejado esto a medio excavar todavía. Estoy yendo... ¿Cuál cuesta menos tiempo? Aquí, aquí estás mejor. Luego te pondré en el taller de todas formas y excavaré este sitio con los gremlins. Voy a dejar todo a medio excavar. No importa. Y aquí luego te voy a construir el... No. Comunicaciones. El anillo voy a ponerlo aquí. Comunicaciones, anillo. Laboratorio. Enfermería, dije aquí. Y aquí no me acuerdo. Algo. Algo que me falte. No me acuerdo. A lo mejor no. El anillo a lo mejor aquí y aquí. Algo que necesite ingenieros. No me acuerdo. Vale. 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 Al final no vamos a ir a la misión. Puedo mirar qué instalaciones puedo construir. Perdón. Laboratorio. Relé. Enfermería. Escuela de tácticas de guerrilla no requiere de ingenieros. Pero también tengo que crearlo. El anillo no requiere de ingenieros tampoco, ¿cierto? Eh. Pues a lo mejor cualquier cosa construyo aquí, aunque no requiere ingenieros. Eh... Vale. Hemos hecho. Hemos picado. Hemos caído en la trampa. Pensábamos que podíamos empezar a cortar brazos y piernas. Pero no. El próximo día. Ah, busco lo que falta para empezar a cortar brazos y piernas. Pues sería interesante, pero... Imagino que será algún otro proyecto que tengamos que hacer aquí. Que por cierto, guerra mecanizada estaría bien para no hacer sparks malos y hacer sparks buenos. Seguramente sea alguna cosa que ya tenga aquí en la lista. Solamente hay que encontrarlo. No jodas. Mejorar a los sparks para que lleven dos armas. La nuque es nuestra meta. Quiero el nuque, por favor. Y liarla pardisísima. Eh, mira, escáneres de batalla. Eh, no los uso nunca. Eh... La cosa es... ¿Dónde está? Mi... Lo del camuflaje, tío. Lo de lanzar... El cebo macho con lo cheto que está. Me lo han robado. A lo mejor se desbloquea de otra forma ahora. Creo que voy a cortar ya, es lo que quiero decir. No va a dar tiempo a hacer la misión. Se está haciendo un poco tarde y esto está al 94% todavía. Pero el próximo día hacemos dos misiones. Y a lo mejor empezamos a cortar brazos y piernas. Ojalá, con un poco de suerte. Quiero cortar brazos y piernas. No sabía que... Bueno, sí sabía que era una opción. Pero no pensaba que estaba tan cerca. Y a la vez tan lejos. ¿Qué mierda es falta? Quiero cortar brazos y piernas. He creado esto para nada. Desbloquea la habilidad para crear mech troopers. Y he investigado... Un segundo. No, sí, está investigado ya. La cola de eventos está hecha. O sea, ¿está hecho lo de los mechs? No lo entiendo. No sé qué me falta. Oh, espera un momento. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Hay una pequeña posibilidad. No. Digo. Solamente. ¿Sabes? A lo mejor el problema va a ser que no se pueden mejorar las clases. Que no sean las clases normales. Pero no es eso porque tengo un granadero sin más. Y está disponible. Lástima. Pues... Núcleo de Elerio hace falta. Definitivamente no tenemos núcleos de Elerio. Tengo dos núcleos de Elerio. A lo mejor tienen que ser novatos. Oh, no será verdad. Solo tengo dos suministros. No puedo permitirme novatos. Porque en todo caso recluto un novato. Pero es que ni eso. ¿Novatos? En el X como original. En el 1 vamos. En el moderno. No hacía falta que fueran novatos. Cogías a una clase. Y depende de qué clase modificabas. Era de una forma el MEC u otra. Pero eran clases... Clases. No novatos. En la página del modo dice que 150 suministros y dos núcleos de Elerio. El problema van a ser los suministros entonces. Por cierto. 150 suministros... Au. Pero es un sacrificio que a lo mejor estoy dispuesto. El único problema es que antes de eso quiero el segundo... Quiero el segundo... Sí. Quiero el segundo Grenly. Por lo tanto los brazos y las piernas tendrán que esperar. Muy a mi pesar. Qué lástima. Por lo menos algo. Después de la liada que ha habido con toda la partida guardada antes y todo. Con este segundo intento. Quiero algo. Quiero algo que salga como yo quiero. Creo que hay demasiada gente con demasiados brazos y demasiadas piernas. No como al principio. Al principio la gente tenía menos brazos y piernas. Y quiero volver a la época buena en la que la gente no tenía brazos y piernas. Pues eso. Mañana más XCOM y pasado también. Y la semana que viene también. Pero luego va a haber una pausa bastante larga de en agosto. Así que eso. Se acabó. Adiós. De todas formas habrá que comprobar si con los suministros se puede o no se puede. Porque estoy volviendo a guardar. Da igual. Vuelve a guardar. Se acabó. Nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.